Celebramos hoy la fiesta del evangelista San Lucas. La tradición nos dice que San Lucas era un médico. Y en la primera lectura hoy del apóstol San Pablo a Timoteo, San Pablo va hablando sobre distintas personas que lo acompañaban, va hablando sobre distintas personas y cuál es el vínculo que tiene con alguno de ellos. Y en un momento tiene esta frase que dice, solamente Lucas se ha quedado conmigo. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Yo quisiera que hoy, cada uno de nosotros, pero todos como pueblo argentino, podamos hacer de esta oración, o de esta frase, una oración. Que Lucas se ha quedado conmigo. Que San Lucas se ha quedado con nosotros. Me han escuchado alguna vez decir que yo prefiero expresar que la Argentina no tiene una grieta, porque la grieta se da en las paredes, la grieta se da en los pisos. Lo que la Argentina tiene es una profunda herida, que duele en las entrañas de nuestro pueblo. Duele, sangra, pero también pensar en una herida nos da esperanza de que alguna vez cicatrice. Y para que una herida cicatrice, necesita de la atención también de un médico, cuando la herida es muy profunda y es muy grande. Entiendo que como Argentina tenemos una herida muy profunda, que necesita ser sanada. La descalificación, la intolerancia, los prejuicios, los enfrentamientos, la violencia verbal, hace que esa herida siga sangrando. Por eso me gustaría que hoy todos, en esta fiesta de San Lucas, pudiésemos pedirle al evangelista, que es médico, que cure nuestras heridas. Que cure las heridas de nuestra alma, de nuestro corazón, que todos las tenemos. Pero también pedirle que cure las heridas de nuestro país y mucho más a pocos días de las elecciones. Que cada uno de nosotros, en el compromiso cívico del próximo domingo, también votemos con ese espíritu de curar heridas. No dejemos el evangelio en la puerta del cuarto oscuro. El compromiso cristiano también se juega ahí. San Lucas, hoy también, igual que San Pablo, queremos decir, Lucas se ha quedado con nosotros. Te necesitamos. Sos un santo médico. Estamos enfermos de intolerancia, de violencia, y queremos curar heridas. Por eso entonces, con Pablo decimos, Lucas, quédate con nosotros. Te necesitamos.